El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 23 de octubre, Salmo responsorial tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlos sin temor, con santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel.